Música Se abrió el 12 de octubre del 2014 en una función dominical donde estuvieron presentes la dinastía del tigre rojo Música Pues se adoptó por poner una arena porque también se llevan muchos años con el gin tiger el gin del tigre rojo preparando luchadores aquí de poblanos porque siempre yo he visto que le dan mucho auge a la comarca lagunera, a Guadalajara, a distinto, a Ciudad de México de muchos lados, pero casi nadie le hace mucho caso a los de Puebla y siempre yo desde que fui muy joven yo debuté muy joven ahí en la arena Puebla siempre a mí esa pregunta ¿por qué a los de Puebla le hacen son los patitos feos de la lucha libre aquí en México? toda la república y siempre dije un día voy a hacer una arena y le voy a dar chance a todos los luchadores poblanos porque yo a través de todos los años que llevo luchando me he dado cuenta que en Puebla hay muy buenos luchadores lo que falta son que les den la oportunidad que les den un lugar donde trabajar que los guíen, que los entrenen porque no nada más es hacer funciones abrir una arena y voy a hacer funciones sino el prepararlos, el irlos guiando irlos asesorando ya se empieza a sonar la arena Coliseo San Ramón a nivel república y hasta otros lados de otros lados porque Okumura me ha dicho de allá de Japón de Osaka han estado preguntando de la Coliseo San Ramón que hay dos o tres de allá que quieren venir a luchar aquí al estado de Puebla cuando gusten las puertas están abiertas la gente, las porras, las luces, la emoción, la adrenalina que casi es la alegría más del mexicano porque nosotros hemos ido a otros países bueno yo he viajado a otros países y la gente es muy seca la gente es muy fría y acá tú te vas a una colonia y yo creo que te avientas una planchita y todos te aplauden imagínate vas a la arena sales un vuelo y todo te aplauden acá haces una llave bonita y todos te aplauden todos se emocionan o sea es la emoción de la gente ya la lucha libre mexicana este ring en el poco tiempo que lleva pues se ha recorrido ha tenido grandes figuras acá ha venido el negro navarro los traumas este superastro lo este así ahorita vinieron de Puerto Rico vienen las muchachas la campeona mundial del consejo Marcela la reina Isis este la metálica la campeona nacional femenil de los antiguos de los que ya partieron a la que falleció la parca nos tocó luchar con él gracias a Dios con Mr. Niebla falleció en diciembre también fue un gran compañero vamos rumbo al sexto aniversario Dios mediante todo un total rotundo éxito hemos sacado muchos jóvenes nuevos le estamos dando el apoyo la gente hemos tenido muy buena aceptación tanto de los medios de comunicación han venido empresas de otros lados de otros países acá nos han visitado luchadores de gran renombre han estado aquí de Japón de Puerto Rico han estado de Estados Unidos de Sudamérica ha habido grandes grandes llenos acá llenos hasta el full donde se queda la gente afuera se queda con ganas nuestra labor primeramente Dios lo vamos vamos a hacer más grande la arena porque esto va para arriba tiene un rotundo un rotundo éxito y va a seguir teniéndolo es una arena que nació para brillar y sigue brillando y cada día brilla más y cada vez esto se pone más bonito más lindo más hermoso y qué más al lado de mi familia porque yo lo disfruto porque están mis hijos está mi está mi dinastía ¿verdad? estamos aquí al pendiente y vienen otras dinastías de otros están los perversos también con sus hijos están los bárbaros también con sus hijos hay más dinastías de acá que están los centellas rojas también está con sus hijos entonces se ha reunido aquí en Puebla en la arena coliseo San Ramón la crema innata de la lucha libre poblana